El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Evangelio según San Juan En la última cena dijo Jesús a sus discípulos, Si el mundo los odia, sepan que antes me han odiado a mí. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya, pero no son del mundo, sino que yo al escogerlos, los separé del mundo. Por eso el mundo los odia. Acuérdense de lo que les he dicho, no es el siervo más que su amo. Como a mí me persiguieron, también a ustedes los perseguirán. Como acogieron mis palabras, acogerán las suyas. Y todo eso lo harán con ustedes por mi causa, ya que desconocen a Aquel que me envió. Palabra del Señor. Jesús ha hablado hasta ahora mucho del amor. Ahora nos habla del odio. Anuncia de antemano a sus seguidores que el mundo les odiará. Va a ser una historia de lucha entre el bien y el mal. Como lo ha sido en la persona de Cristo, el Maestro ahora lo será con sus seguidores. Las palabras de Jesús en la última cena nos avisan también a nosotros de que va a ser difícil nuestra relación con el mundo, como lo fue para Cristo, como lo ha sido a lo largo de los dos mil años de la historia de la comunidad cristiana. Si fueran del mundo, el mundo los amaría. Pero como no son del mundo, por eso el mundo los odia. Según esto, debería ser mala señal que la sociedad nos aceptara demasiado fácilmente. Sería señal o de que el mundo se ha convertido y ha cambiado o de que nosotros no damos testimonio de los valores cristianos, sino que nos hemos amoldado de alguna manera a la manera de pensar del mundo y no les resultamos incómodos. Es el peligro que podemos tener hoy en día con la asimilación de los valores que el mundo nos puede ofrecer en vez de los valores que nos regala Cristo. Todos somos conscientes que las bienaventuranzas de este mundo no coinciden en absoluto con las que nos brinda Jesús y que nos hace falta lucidez para discernir en cada caso. ¿A cuál nos apuntamos? ¿Nos dejamos manipular por las verdades de este mundo y por sus promesas a corto plazo? ¿Por la cobardía o por la pereza? ¿O nos mantenemos fieles a Jesús, el único que tiene palabras de vida eterna?